Hola, seguimos avanzando en el curso Realidad Virtual en Educación. Soy Alicia Cañellas y en este vídeo vamos a explicarte en qué consiste el reto de esta tercera unidad. Para esta tercera unidad, el reto que te proponemos consiste en materializar un recurso inmersivo online basado en fotografía esférica 360 grados. Por ejemplo, ¿te animarías a crear una visita virtual inmersiva centrada en algún lugar lejano al que normalmente no podría acceder tu alumnado? O tal vez una visita centrada en un entorno o ubicación a nivel local que pueda ser susceptible de estudio por sus características. Tal vez pueda resultar interesante explicar una historia inmersiva e interactiva que de manera secuencial explique algún aspecto curricular o tema que pueda ser de interés y generar un itinerario mediante fotografías 360 grados que muestre el interior de algunas zonas de nuestro centro docente a modo de visita virtual inmersiva. En este reto, el nivel de complejidad lo marcas tú, por lo que a la hora de materializar tu recurso inmersivo puedes optar por utilizar una única fotografía o varias y elegir los recursos o herramientas que prefieras. Deberás intentar que el recurso fotográfico inmersivo que generes pueda utilizarse en ámbitos educativos. En la documentación complementaria que encontrarás en la plataforma del curso te ofrecemos algunas pistas, indicaciones y recursos que te serán de gran utilidad para ello. Una vez creado el recurso, deberás compartirlo en tu porfolio digital explicando cómo ha sido el proceso de trabajo que has llevado a cabo, así como otros datos. También encontrarás las indicaciones correspondientes en los recursos complementarios de la plataforma. Consulta dichos recursos y manos a la obra. Adelante, nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.